¡Hola mis amores! ¿Cómo han estado? Ya estamos de vuelta con otro videito más para el canal. Para todas aquellas que no me conocen, mi nombre es Argelia García, las invito a que se suscriban al canal aquí abajito y que por favor activen la campanita si es que están interesadas. Mis amores, si ustedes están suscritas ya y no han visto como que pongo videos, es porque también ustedes no han activado la campanita, que no se les olvide activarla, por favor. Ahora sí, mis amores, vamos a comenzar con este video y este video es de una paletita. Vamos a hablar de una paletita y de un maquillaje que voy a estarles hablando de la paleta, recreando este maquillaje para todas aquellas que quieran y estén interesadas en recrear este maquillaje, también va a estar en el video. Así es que les voy a hacer un demo con swatches también de la paletita y de la paleta que estoy hablando, mis amores, es la de Anastasia Beverly Hills, la Modern Renaissance. Y esta paleta se la voy a mostrar a continuación, para todas las que estén interesadas, quédense porque ya vamos a comenzar. No se olviden darle like al video o comentar y suscribirse. Vamos a comenzar. Ok, mis amores, bueno, esta es la paletita, la Modern Renaissance y viene con este empaque, que el empaque, pues ya saben, es como casi todos, viene de cartón. Vamos a sacarla y trae un papelito ahí adentro y este papelito, vean, es este, viene y dice Anastasia Beverly Hills, cuidado con no sé qué, no hagas esto, no hagas el otro, es como las precauciones de lo que hagas y no hagas con esta paleta. Ahora sí, la paleta viene así, es como de gamusa. Mis amores, quiero decirles que esta sí se ensucia bastante, pero no hay ningún problema. Ahorita que yo la estaba usando, quedó batidísima y hecha un asco, pero agarré una wipey, una toalleta húmeda, la limpié y hagan de cuenta que se ve como nueva, vean, no pasa nada. Aquí por atrás, este, viene todo lo que contiene la paleta, las sombras y bla, 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 y dice también que es cruelty free, que no testan en animales, cuestión de gustos, a mí me da igual. Ahora sí, la abrimos y viene con un espejito, mis amores, vamos a ver qué tal está el espejito, vean, viene con este protector y el espejo es bastante bonito, se ve súper, súper, súper claro. Viene con toda esta gama de sombras, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sombras, que los colores son todos como muy cálidos, bastante padres. A mí la gama de colores esta me encanta. Esta sección, por ejemplo, puedes usarla para el día, esta sección puedes usarla como para salir, para el antro, para cosas así. Y estos colores igual para día y para noche, puedes recrear bastantes looks, bastante padres y bien bonitos, la verdad, que son todo mi estilo, a mí estos colores me súper encantan. Mis amores, esta paletita viene con esta brochita y es así, y esta es como para difuminar y esta es como para aplicar y honestamente, ahorita que me hice el maquillaje, se me olvidó usarla, o sea, no sé. La voy a usar como quiera, ahorita en este maquillaje pues no, porque ya lo hice, pero pues en realidad no se ve tan mal, se ve que la calidad es bastante buena y que puede ser bastante útil, así es que las que compren esta paletita no la vayan a tirar, porque se ve bastante buena. Ahora, vamos con los precios. Esta paleta a mí me costó 42 dólares, si mal no recuerdo, más las taxas y el envío. Viene saliendo como en 50 dólares y al parecer en México sale en 1250 pesos mexicanos, para todas aquellas que estén interesadas. Esta paleta no es de edición limitada, así es que la pueden comprar en el momento que ustedes decidan comprarla. No es de que hoy llegó, mañana se va, hoy es Navidad y se va en Enero. No, no, esta es de por vida, se queda de planta en la marca de Anastasia Beverly Hills. Así es que yo se la súper recomiendo, es una paleta bastante buena y a mí en lo personal me encanta. Ahora, vamos a hablar un poquito de los colores. Mis preferidos, la mera neta, son este que es Red Ochre, este que es Red Lard y este también que es Primavera. Y pues este también porque es como para emparejar el color, que es el más clarito, que es Tempera. Y este también, Venetian Red. Esos son uno de mis súper favoritos porque son colores muy, 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 muy de mis tonos que a mí me gustan. Son como rojos, tonos como marrones, pero marrones fuertes que a mí se me hacen espectaculares, mis amores. Todos los colores, a excepción de uno, son cálidos. Este es el único que es este color frío y se llama Bon Fresco, como que un buen fresco. Pero este también es un color bastante bonito, a mí no me desagrada para nada. Lo he usado mucho, ahí como se puede ver. Y es el único color que es frío. El resto son cálidos y estos dos son brillosos. Y este tiene un poquito como que de shimmer, como que un poquito de destellos, que es el Antique Bronze. Y estos dos son bastante tipo como metalizados con shimmer más o menos, que son fabulosos. Este yo lo uso como para dar un poquito de color. Y la verdad, se pueden usar también como para iluminar la mirada y para abrirla un poco más. Esos funcionan de maravilla. Mis amores, el resto en su totalidad son mates. Así es que si estás buscando una paleta con estos tonos, la mayoría mates. Estás en la correcta. ¿Vale la pena comprarla, mis amores? Yo creo que sí vale la pena si andas en busca de una paleta de alta gama y quieres pagar casi 50 dólares. De lo contrario, si quieres una paleta que sea con estos colores y quieras pagar un poco menos. Que dices, hijo, yo estoy más jodida y no la hago, pero me encantan los colores. Bueno, váyanse con la de Beauty Creations, que es la irresistible. Que esa paleta, déjenosela, muestro. ¡Hola, chicas! Bueno, ahí vengo de regreso, mis amores. Esta es la irresistible de Beauty Creations y esta le sale a una fracción del precio de esta. Vean, los colores son casi idénticos y esta paleta es bastante buena. Esta vale aproximadamente 100 pesos y esta, pues como ya les dije, 42 dólares. Pero si se ponen a pensar, cada sombrita les vale 3 dólares cada una. Así es que, no sé, a lo mejor no está tan mal. Quiero como que no sentirme tan mal y decir, ok, me costó 3 dólares cada una. Es como si les hubiera comprado sombras individuales. Pero si no tienes el dinero o la platica para comprarte esta, esta es una súper buena opción. Así es que vamos a platicar un poquito más de los colores. Y nos vamos ahora uno por uno, así es que quédense porque les voy a hacer los swatches. Ok, mis amores, aquí vamos con el primer color que es el Tempra. Y este dice que es un color beige, ultra, ultra matte. El siguiente color es el Golden Ochre. Y este color aquí dice que es amarillo con un terminado mate, mate también. El siguiente color se llama Vermeer y este color dice que es un color iridescente como perla con metálico. Y es este color que vemos aquí. Este es muy, muy bonito. Espero que me alcancen a distinguir bien. El siguiente color se llama Bon Fresco que es un color antiguo lavanda que es ultra matte y este es un tono frío. El siguiente color, mis amores, es el Antique Bronze y dice que es un color metálico con un acabado satinado. Y es este, es como un color bronce, exactamente como lo dice, con un acabado satinado. El siguiente color se llama Love Letter y este es un color como raspberry, dice ahí, que es como un color tipo, no sé, cereza, algo así. Está súper bonito, es uno de mis favoritos. Y este es un acabado ultra matte. El siguiente se llama Zippers Umber y es este colorcito café. Y dice que este color es un café oscuro chocolate. Y el acabado es también ultra matte. Vamos con la siguiente fila. Y el siguiente es Razz Sienna. Y este que dice que es un color neutral amber con un tono y un acabado súper matte. Este también es muy bonito. El siguiente color es Burnt Orange y dice que este es un tono naranja muy deep, o sea, como que muy intenso. Y también el acabado es ultra matte. El siguiente es el tono no primavera, que este es uno de mis favoritos. Y dice que es un Shimmery Gold. Y que el acabado es matte. O sea, que su acabado es matte, pero es como Shimmery, que trae como brillo. El siguiente es Red Ochre. Es este. Y dice que es un color siena con un acabado ultra matte también. Este es uno de mis súper, súper favoritos. El siguiente es el color Venetian Red. Y este dice que es un color crimson, o crimson, con un acabado ultra matte. Yo lo veo como, no sé, como, ay, no sé, rojo quemado o algo así. También ese es de mis súper favoritos. El siguiente es Warm Taupe. Y este es como un color... Que es un color gris tipo tierra. Y también es en un acabado matte, ultra matte. Y el último es el Reglar. Y este tono es de mis súper favoritos. Dice que este es un color ladrillo matte. Y que su acabado también es súper, extra, extra, extra matte. Ese es uno de mis súper, súper preferidos. Así es que, vean. Aquí están todos los tonos. Son colores muy, muy bonitos. Espero y en verdad les guste la paleta. Ahora vamos a pasar con lo siguiente. Y ahora sí, mis amores, ya sé que ya vieron los swatches y cómo son los tonos de los colores y todo eso. Ahora vamos con el maquillaje. Por si tú lo quieres recrear, aquí te lo tengo. No se me vayan porque van a ver cómo lo recreé. Listo, mis amores. Vamos a empezar. Hola, mis amores. Listas. Ya estoy aquí muy cerquita. Así es que vamos a usar esta paleta tan preciosa. Y vamos a usar un color, este, nada más como para que sea la base. Y es el tono blanco. Que es este, que es el tono tempera, que es el color más claro de la paleta. Vean cómo es un poco polvosita, pero a mí en lo personal no me molesta en lo absoluto. Este es más que nada para sellar nuestro primer. Les quiero decir una cosa, mis amores. Yo, este, ya apliqué mi primer y apliqué polvo encima del primer, pero también pues quiero usar este para que sea el color de base y se vea el color aparejo. Aunque ya haya aplicado mi primer y polvo. Así es que, así es como quedó esta sombrita. Y ahora vamos a pasar con la siguiente, que va a ser mi primer tono de transición. Y va a ser con esta misma brocha. Y va a ser este color que es Golden Ochre. Y este es el que voy a usar como mi primer tono de transición. Mis amores, no sé qué esté pasando, que se ve como muy oscuro aquí. Mi segundo tono de transición va a ser este, que me encanta. Es mi favorito, sin lugar a dudas. Para mí es el mejor color de toda la paleta. Y es este, que es el Red Ochre. Y lo voy a usar con la misma, misma brocha. A este sí le voy a dar unos toquecitos para quitarle el exceso. Y este es el color, mis amores, que va a ser el que se va a ver mucho más. Pero vean qué hermosura de color. Como pueden ver aquí, el color se puede ir construyendo. Puede ser muy tenue o pueden ir construyendo y hacerlo un poquito más intenso. Así es que yo lo quiero un poquito con intensidad. Y así fue como quedó nuestro primer color de transición. Ahora voy a agarrar otra brochita que es muy parecida a esta, pero es más pequeña, vean. Esta es de los chinos y esta es de Profusion. Son similares, esponjaditas, como gorditas, pero esta es un poquito más pequeña. Así es que ahora vamos con esta. Y me voy a ir con este café, que es el Cypress Umber. Que es un color oscurito. Y ese sí, hay que sacudir un poquito el exceso. Y lo vamos a poner aquí en la esquinita para dar profundidad. Que sería la esquina externa de nuestro ojo. Ya como ven ahí, el ojo quedó un poquito con muchísimo más profundidad. Mis amores, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esta luz? No lo sé, pero bueno, ahí se ve un poquito ya más profunda la mirada. Y continuamos con el siguiente ojo. Ya quedó ahí, mis amores, el color que usé para dar un poquito más de profundidad. Y ahora vamos con el tono que quiero usar aquí en medio. Y ese va a ser el Venetian Red. Y ese lo voy a usar con otra brochita. Y va a ser esta, que también es de los chinos, mis amores. Este es uno de los colores también que me encantan. Y aquí voy a poner bastante color. Porque lo que voy a hacer es como aplicar nada más. No voy a difuminar, simplemente aplico. Este color, sin duda, es uno de mis favoritos. Vamos con el siguiente ojo. Tuve que mover un poquito ahí como que la cámara. Porque como que algo está pasando y no, este, la luz está un poquito mal. Así es que ya lo moví. Bueno, ahí ya aplicamos el color, el que yo quería en la almendra de mi ojo. Y ahora vamos a pasar con el color de transición, pero no el mismo color de transición que usé el primero. Voy a usar otro. Y el que voy a usar es este, que es el Real Car. Ese me encanta, es uno de mis favoritos también. Y lo voy a usar como para difuminar todo, todo, todo lo que ya tengo ahí. Y este le va a dar un poco más de color, para que no se vea tan oscuro todo. Y con este sí a difuminar súper, 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 súper bien. Acuérdense, movimiento de parabrisas, limpia parabrisas, parabrisas, limpia parabrisas. Y ahí quedó. Siguiente ojo. Parabrisas, limpia parabrisas. Parabrisas, limpia parabrisas. Y así fue como quedó nuestro ojo. Ahora voy a aplicar un poquito otra vez de la sombra más blanquita, que es esta. Y la aplico aquí nada más como para limpiar debajito del hueso de mi ceja. Listo, mis amores. Ahorita regreso con pestañas puestas y seguimos con lo de abajo del ojo. Ahí vengo. Ok, mis amores, he vuelto. Ya me puse las pestañas. Y recuerden que ya casi terminamos con la parte de arriba. Solamente voy a poner unos poquitos de brillitos y ya es todo. Y la parte de abajo es lo que me falta. Ahora, ahí quedó y se ve súper bien. Si ustedes le quieren parar ahí, pues está bien. Pero a mí me gusta ponerle un poquito de brillito en la parte de aquí del centro. Aquí. Y es en el color primavera, haciendo mención que ya estamos en primavera, pues pongamos este colorcito que es hermoso. Es simplemente para que le dé un brillito muy bonito. Y que no se vea tan mate. Ya quedó, mis amores. Y ahora pasamos con la parte del centro para abrir un poco la mirada. Y el que me gusta poner a mí es este. Y lo llevamos aquí en esta parte del centro. Ya quedó, ahora vamos con la parte de abajo. Y ahora voy a agarrar esta brochita que es de BH Cosmetics. Y voy a agarrar este que es el regalas. Y lo voy a poner en todo mi ojo por debajo. Y con la misma brochita pasamos con este que es el Cypress Umber. Para ponerlo aquí en la esquina externa de mi ojo y se una con la parte de arriba. Y se vea un poquito más dramático esto. Y así es como ha quedado, mis amores. Espero que les haya súper gustado porque a mí me encanta. Este look lo hago casi siempre. Y me han preguntado varias de ustedes que cómo me lo hago. Lo hago con este y con la irresistible de Beauty Creations también. Y queda muy, muy similar. Ojalá les haya gustado. Y pues mis amores, ahora sí, ya fue todo por el video de hoy. Espero y que la demostración de la paleta, los swatches, el maquillaje y todo lo demás les haya gustado. Para mí la paleta es bastante buena. Yo se la súper, súper, súper recomiendo. Déjenme saber en los comentarios si quieren ver como que este tipo de videos. Que yo les vaya mostrando paletas y les haga pues un maquillaje con ella. Y los swatches y todo lo demás. Así es que nos vemos en el siguiente video. Un besote. Bye. ¿Quién es esa? ¿Te vas a pintar? No. ¿Quién es esa que está ahí?